Bueno, vamos a temas serios, no es que la música no lo sea. Por cierto, Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Humano del municipio de Orión, está con nosotros para platicar, pero déjame ver porque no se me va a olvidar. Tenemos pases dobles para la función de teatro y de verdad le pido que si tiene tiempos de una vuelta en el Teatro Bicentenario, en su Teatro Estudio, este sábado y este viernes, viernes y sábado, 9 y 10 de septiembre, se presenta la Compañía Nacional de Teatro con la obra Éramos Tres Hermanas, un texto original de Chejo, una puesta en escena diferente al texto original, adaptada, pero que de veras va a ser una obra muy buena con tres grandes actrices, no ven aquí los nombres y no me acuerdo de ellos, pero son tres actrices de primer nivel las que participan en este Éramos Tres Hermanas de José Sánchez Sinisterra y tenemos dos pases dobles en un momento más en redes sociales le decimos cómo puede obtener uno de estos pases dobles y son para la función del sábado 10 a las 7 de la noche. Ahora sí, vamos a hablar de desarrollo social y política de búsqueda de la equidad en León. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, muy contento de estar nuevamente contigo y bueno, hablando precisamente de la política social que traemos en esta administración, que es la política, el programa Mano con Mano, ¿no? Cuando llegamos, ustedes han visto que ha sido muy complejo el primer año de esta administración, hemos visto muchas cosas. ¿Es queja o es descripción? No, no, estoy describiendo un poco, enfocándome a lo mío. Llegamos y es una ciudad pues altamente poblada, la cuarta ciudad más poblada, la ciudad que más crece a nivel nacional, creciendo al 2% anualmente y dentro de este crecimiento no solamente, pues se da inversión, se da infraestructura, se dan empresas, sino también se está dando un crecimiento de la pobreza importante aquí en el municipio de León. Con los 600 mil leoneses en pobreza que tenemos de acuerdo al diagnóstico de Implan. ¿Qué estamos atrayendo? ¿Estamos atrayendo gente de otras partes? ¿O también aquí no logrando que abandonen la pobreza a quienes ancestralmente la han sufrido y que ahora crecen, pues crecen las familias? Yo creo que más bien ha venido migrando mucha gente. Cuando vamos a la periferia de la ciudad tan solo por hablar de comunidades indígenas, en León más o menos hay alrededor de 10 mil indígenas asentados que se han venido asentando durante estos últimos 30 años. Entonces, yo creo que es más la migración que se viene a buscar oportunidades. Una ciudad que está al centro del país estratégicamente, que va creciendo económicamente en muchos aspectos, en servicios, cuánta gente viene a estudiar al servicio de los hospitales. Yo creo que más es un tema que no hemos podido controlar el acceso a la ciudad y no lo vamos a poder hacer porque es una garantía constitucional el libre tránsito en este país. Pero lo que sí podemos hacer es, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, hacer acciones para poder bajar los indicadores de pobreza que nos dice Coneval. Llegamos, vemos los 600 mil leoneses en pobreza. De esos, focalizamos, el alcalde nos pide que focalicemos de esos 600 mil. ¿Cuáles son los que están más pobres dentro de 600 mil? De un millón 500. De un millón 600 mil. Un millón 600 mil. Prácticamente la tercera parte de la ciudad está en pobreza. Unos, vuelvo a repetir, 66 mil en pobreza extrema, 534 mil en pobreza moderada. ¿Qué hicimos? Detectamos ocho grandes polígonos que ya han sido muy mencionados como Piletas, Castillos, Medina, San Francisco, 10 de Mayo, San Juan de Abajo, Jacinto López y Las Joyas. Es donde se concentran los 338 mil leoneses. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cinco acciones, Arnoldo. Lo que queremos hacer con estos polígonos, lo primero el alcalde que nos pidió, accesos. Mandar un mensaje claro de inclusión a estos leoneses que se encuentran en la periferia de la ciudad. Actualmente no tienen ningún acceso. A ver, déjame preguntarte algo entre capcioso y curioso. La administración anterior, Bárbara Botello, habló mucho del tema de que había desigualdad, de que había una deuda y estableció hasta unos programas de apoyo, unas joyas del polígono acá de presidentes de México. ¿Eso no fue exitoso? ¿No dio resultados? ¿Ustedes encuentran que fueron recursos que no sirvieron para nada? ¿Pudieron haberse aplicado de otra manera? Sí sirvieron una parte. Las tres plazas de la ciudadanía yo creo que es algo que ha servido mucho. La escuela de vanguardia no, porque no hicieron más aulas, no hicieron más espacio para jóvenes. ¿No generó un esquema de desigualdad también, de que una escuela bonita y las demás feas en la zona? Pues bueno, fue parte del reclamo de la gente de las joyas a la anterior administración, donde demolen una escuela que con muchos esfuerzos de padres de familia fueron construyendo. De repente llegan un día para otro, la demolen y levantan otra escuela nueva. Muy bonita, sí, pero no ofertando más espacios educativos. Y es una. Entonces... En las joyas hay 10 escuelas más. No, hay muchísimas más escuelas. Entre primaria y secundaria hay mucho más que escuelas. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Precisamente no queremos dar escopetazos. Así es, no queremos dar escopetazos. No hay el suficiente dinero para dar escopetazos sin precisión. Hoy lo que pretendemos es dar tiros de precisión. Ya tenemos focalizado la pobreza. Sabemos dónde más duele a los leoneses. ¿Cuáles son las seis carencias que estamos atendiendo directamente con esta política? La primera es el tema educativo. De acuerdo al censo intercensal de Inegi y Coneval, en León hay alrededor de 200... No, son 300 mil leoneses en rezago educativo. Ahorita acabamos de terminar junto con INAEVA la aplicación del programa especializado de certificación. Ya estamos por entregar 21 mil certificados de primaria y secundaria que nos van a ayudar a bajar los indicadores en el rezago educativo. Antes se pensaba que la educación era una forma de inclusión, pero hoy también vemos a profesionistas desempleados o trabajando en cosas para las que no estudiaron. ¿No estamos también generando frustración social cuando se trabaja en una parte del problema pero no en la otra? ¿Dónde van a desarrollar sus conocimientos? Tiene que estar aparejado la política pública tanto de la oferta de las licenciaturas, ingenierías con la parte económica. Hay que ver hacia dónde está orientado el Estado, el municipio. Hoy ya vemos que León ya no es un tema del cuero calzado, sino también es una prestadora de servicios, ahora con el tema de las armadoras. Pero precisamente todo esto, Arnoldo, es parte de esta política. ¿Cómo generamos oportunidades a los que menos tienen? No es una política asistencialista, vuelvo a repetir, es generar condiciones similares a la cualquier leonés para poderse desarrollar. Accesibilidad, circuitos estratégicos donde podamos pavimentar y pase el transporte público. Esta segunda acción, actualmente ya estamos pegándola a los 78 calles que ya se arrancaron para poderlas pavimentar. Calles que van con FIDOC junto con gobierno del Estado, municipio y FIDOC. Son esquemas de 70-30 donde... En cosas concretas es calles. Llegar más rápido a lugares de trabajo o que también llegue más rápido la posible. Evitar cosas insalubres, también el tema de los charcos no es sano. Dignificar sus fachadas con el programa Pinta tu Entorno, cambiar las luminarias a LED, además de que te ayudan al tema de la seguridad. ¿Cuántas luminarias se han cambiado? Ahorita no tengo el dato preciso porque va muy aparejado el tema de la pavimentación. Hasta después se van colocando las luminarias. Pero te ayuda, por un lado, al tema de la seguridad porque iluminan más. Dos, al tema del ahorro del déficit que traemos del DAB en nuestra ciudad. Entonces, aparte de eso, se está poniendo nomenclatura. Hay que recordar, parte de estos polígonos, muchos no tienen señalización, nomenclatura. Y también se está haciendo en esta política interviniendo con la señalización. ¿Y eso te impide recibir otro tipo de ayudas? Por supuesto. ¿Entonces domicilios? Así es. Entonces, estamos con el tema de los accesos que están haciendo los proyectos. Ya en estos días estaremos arrancando la ampliación del Boulevard Aristóteles en Las Joyas. Muy deseado por mucha gente. El otro cuerpo. Son dos cuerpos. No, no, muy deseado. Un cuerpo. Todos los días en la mañana la gente. Nos han de recordar a la gente de la falta que hace. Entonces, accesos, circuitos estratégicos. Vuelvo a repetir, 78 calles, más o menos 170 millones de pesos ya financiado a la ciudadanía. Otro. Pero eso en plano ya ha aplicado. Todavía no ha aplicado. No, ya está ejerciéndose. Ya se está ejerciendo. Ya ahorita actualmente. ¿Mañana empieza el segundo cuerpo de Las Joyas, dices? Ya no, en estos días ya estoy muy cerca. Ya estaremos en conjunto con el gobierno del Estado arrancando la ampliación a dos cuerpos más en el tema del Boulevard Las Joyas. Gracias. Es una buena noticia. Sí, es una muy buena noticia para los que ven ahí. Ya se liberaron los terrenos que estaban ahí obstaculizados. Hay que recordar que el proyecto original del Boulevard Las Joyas son tres cuerpos. Actualmente hay un cuerpo de entrada y uno de salida. Ahorita lo que se va a hacer es un cuerpo de cada lado, de cada sentido. Lo que faltaría sería otro cuerpo más y la banqueta. Pero ahí sí es donde hay mucho más afectaciones. Pero con dos cuerpos más, siendo ya cuatro, va a haber más fluido vehicular y para poder llegar mejor a los empleos, a las escuelas y todo. Entonces, la tercera acción es el tema de los espacios públicos. Ya se están haciendo los proyectos ejecutivos dentro de los ocho polígonos. Vamos a hacer nuevos, van a ser 25 espacios públicos que estaremos realizando. ¿Qué tipo de espacios públicos? Espacios públicos que te van a permitir el desarrollo integral de las personas como espacios de áreas donde puedan hacer deporte, ejercicio, donde puedan estar teniendo algún pequeño salón aula, donde estén desarrollando sus habilidades, sus capacidades, su destreza física. Espacios públicos como... ¿No son los centros de impulsos? No necesariamente son menores. Pero actualmente, si uno va a los polígonos, encuentras hectáreas o baldíos o superficies muy grandes llenas de basura, llenas de hierba crecida y no favorecen en ningún sentido. Por eso se van a hacer 25 espacios públicos y eso ya estamos en proyectos. ¿Tienen propiedad los terrenos ya? Eso es lo que estamos valorando. De acuerdo a las propiedades municipales, hay que ver qué superficie tienen y sobre eso están haciendo los proyectos ejecutivos. El combate a la irregularidad en los terrenos, que también es un problema porque no te deja meter servicios si no está regularizado el predio. Entiendo que es chamba del imubi, pero se está haciendo trabajo. Claro. También eso ayudaría mucho. Claro. Bueno, precisamente la cuarta acción, Arnoldo, es el tema de vivienda. El tema de vivienda no solamente vamos a hacer acciones de mejora de vivienda, ahorita explico eso, pero por otro lado el tema de la certeza jurídica de la tierra, de los leoneses que viven en estas zonas irregulares. León más o menos tiene alrededor de 264 asentamientos irregulares y solamente en 25 asentamientos irregulares se concentra el 60% de la población. Actualmente ahorita se está trabajando coordinadamente con CURES. Le he pegado mucho. ¿A de dónde, perdón? Pegándole a esos que está localizado. A esos 25, de los 264. El disperso es más complicado. Así es. Oye, a ver, tengo unas preguntas que hacerte, porque bueno, son inquietudes además aquí de la mesa de redacción de Zona Franca. ¿El programa de cuartos adicionales, que es el Cuarto Rosa? No. El Cuarto Rosa lo maneja el DIF y Cuartos Adicionales es precisamente una de las políticas del... Ahí, ¿cómo vas? Me lo ibas a llegar tarde o temprano a eso, pero yo les espero. Y el otro, de los polígonos detectados, ¿en cuáles zonas se le ha dado mayor prioridad? Dentro de los polígonos ya prometido, porque estamos hablando de, pues, de muchas colonias. Superficies muy grandes. Sí, así es. Medina, etcétera. Así es. Este, bueno, en el tema de la cuarta acción, que es el tema de la vivienda, nada más cierro, a finales de este año, principios del próximo, se van a estar entregando más o menos 2.500 escrituras. 2.000, 2.500. Mientras el compromiso del alcalde fueron 5.000, entonces ya estaremos al 50% de la meta. No se trata de sacar la copiadora, sino resolver los problemas legales. Exacto. Darle certeza política que eso viene aparejado con drenaje, con agua, con pavimentación, electrificación. Hay muchos especuladores, hay intereses creados, hay gente que invade un terreno para después cobrarlo y venderlo y no es ni el propietario y tú llegas a un lío legal para tratar de... Eso está avanzando porque luego ustedes son muy malos para los juicios, los pierden todos, ¿no? Tristemente nos encontramos en estas zonas donde hay triples, hasta cuatro veces venden el terreno y la gente en su necesidad o en la ignorancia, pues ceden en entregar dinero con un papel que no tiene a veces ninguna validez y que ya hay atrás de ese papel otros tres contratos o promesas de compra-venta. Sí nos hemos encontrado con eso, es parte de la dificultad y del proceso de regularización. Pero dentro de estas acciones, de la cuarta acción, para intervenir con el programa mano con mano, precisamente va dirigido, primero, a poder disminuir los pisos de tierra que hay en la ciudad. Segundo, los muros endebles que hay en nuestros hogares de nuestros polígonos. Tercero, el tema de techos y cuarto, el hacinamiento. ¿Le das créditos o cómo los hacinan? Ah, bueno, nosotros, mira, nada más por darte un dato, según Coneval, con el último censo que se hizo, en León, más o menos, hay alrededor de 4,129 viviendas con pisos de tierra. O sea, si ya sabemos cuánto hay, bueno, tendremos que estar sacando una política aparejada para estar disminuyendo, siempre y cuando no sean zonas irregulares. Tendríamos que estar compensando. Sí, debe haber más. Así es. Entonces, en tema de, por decir que no tienen acceso al agua, más o menos, estamos hablando de 13,000 viviendas en León que no tienen acceso a las tomas domiciliares de Zapal. Hay alrededor de 2,753 viviendas que no tienen acceso al drenaje. 1,445 que no tienen acceso a la electricidad. ¿Sería importante este censo para saber? ¿Y sabes dónde están? Así es. Esto está prácticamente... ¿Por qué escogen Medina? ¿Medina por qué? ¿No es como las joyas para Barba Botello, Medina, para Héctor López? ¿O hay otras razones? No, no, no. Bueno, nosotros no estamos concentrando nuestras fuerzas en un, en un, este, pues, quisiéramos decirlo como botín político. Ahí empezó mano con mano y ahí llevaron a Diego Sino para Impulso. No, no. La intención y por qué. Yo creo que el éxito de esta política va a ser primero que se quitó todo el mapa político, el mapa electoral y lo único que se está atendiendo es simplemente la realidad de nuestra ciudad, que es la pobreza que se vive allí. ¿Tú te quitaste la camiseta de panista, Daniel? No, sí me la quité, pues. ¿Más o menos? Sí me la quité. Me quité el tema electoral, pero no me quité ni la doctrina ni los principios que es con la filosofía que estamos gobernando esta ciudad. Entonces, en el tema de por qué Medina. Bueno, de los ocho polígonos, Medina es el que concentra más población. Son alrededor de 110 mil, este, leoneses, Arnoldo. Segundo, es el del mayor rezago educativo. Más o menos el promedio de escolaridad anda abajo de la primaria. ¿Superó Medina las joyas? Sí, supera Medina las joyas. Y ha recibido menos ayuda que las joyas. Así es. Y tercero, es también donde hay mayor pobreza porque se encuentran muchos asentamientos irregulares dentro de Medina. No nos metimos ni por capricho ni por conveniencia, simplemente nos metimos porque es la parte más difícil de atender de los ocho polígonos y el alcalde nos pidió que comenzáramos por la parte más difícil. ¿Cuándo creció Medina? Bueno, pues esto, voy a repetir, León tiene 25 años, hace 25 años más o menos éramos 800 mil, leoneses, ahora somos 1 millón 600 mil. León, vuelvo a repetir, es la ciudad que crece más a nivel nacional. ¿Pero Medina no sabe si hoy te está surgiendo otro polo como está en otra parte de la ciudad? No, 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 eso ya lo tenemos detectado. Los polígonos, la perifera ya está bien delimitada. No dudo que se siga dando algunos más crecimiento, pero ya está focalizado. Hoy sí ya la tenemos detectada y lo más importante es que estamos trabajando sobre de ella para poder ofertar los servicios y disminuir esa desigualdad social. Ahora, no hay dinero, hay poco dinero. Bueno, afortunadamente... ¿Todo bajo ya de impulso? Afortunadamente con el programa Mano con Mano e Impulso vamos a ejercer alrededor de 1.800 millones. Ahorita de esos 1.800 más o menos andamos pegadito ya a los 400 millones que vamos a ejercer. ¿En los dos años que les faltan 1.800 millones? No, en este año ya están en proceso alrededor de 350, 400 millones. Pero la suma de 1.800 es... Así es. A concluir la administración. A concluir la administración. Más o menos 178 millones en las calles. Ahorita en el tema de los cuartos adicionales que mencionabas, hay 600 ya en proceso que ya están a punto de finalizar y es en tres polígonos. Medina, San Francisco y Diemblay. Contra el hacinamiento. Contra el hacinamiento. ¿Y llegas y le construyes un cuarto a la gente? Es construyles un cuarto. ¿A costa del gobierno? A costa del gobierno son 55 mil pesos. ¿Algún requisito que haya que... Simplemente estar hacinados. Simplemente es el único requisito estar hacinado. Lógicamente también tener certeza jurídica de su tierra, de su propiedad, de acreditar la propiedad. Pero el principal, principal carencia es el hacinamiento. El estudio que se ha hecho respecto a esto. ¿Es un cuarto en que ayuda a una familia? Bueno, ayuda en varios procesos. De acuerdo con Eval, el tema de la vivienda, el piso, el muro y el techo tienen cierta medición en la subcarencia. Pero en el hacinamiento es donde más se nos dispara. Dentro de la vivienda, el hacinamiento es lo más delicado en la pobreza. ¿En qué perjudica? Primero, en que no hay privacidad. Segundo, en que el hacinamiento también provoca un tema de problemas sociales dentro de un hacinamiento, problemas físicos, sexuales y todo lo que te puedas imaginar puede pasar en un hacinamiento. Esto nos permite precisamente un cuarto adicional a que podamos dignificar la vida de las personas que viven ahí hacinadas que puedan dividirse, que puedan haber menos hacinamiento. Entonces, la gente, si hago un cuarto más aquí o si tiene usted un cuarto más, ¿para qué lo utilizaría? Para saber si lo van a usar efectivamente para solucionar su problemática con las niñas en un cuarto, etcétera. Normalmente, ahorita, de hecho, lo que hemos estado recorriendo y entregando ya de los cuartos, lo que nos dicen primero cuando se les va a entregar el cuarto, ¿a quién lo vas a utilizar? Siempre dicen que a los hijos. ¿Por qué? Porque en el cuartito donde viven, aparte de estar hacinados ellos, tienen su pequeña parrillita o ahí tienen dentro su cocina. Ahí tienen, hacen prácticamente toda su vida, dentro de un pequeño cuarto. Entonces, por supuesto que cambia y transforma la vida de un leonés en esa situación, el cuarto adicional. Hemos hecho 140 techos también en esos polígonos. Hemos entregado más de 1,221 calentadores. 140 son muy poquitos. Sí, son pocos porque ahorita no le apostamos tanto al tema del techo. Vuelvo a repetir, dentro de las subcarencias de viviendas son de las mínimas. La mayor es el tema de cuartos y es donde vamos a estar apostando en estos tres años. El tercero es de los calentadores solares. ¿No hagan baños secos como los de Bárbara Botella? Baños secos, ahorita no tenemos proyectados. Probablemente el próximo año estemos viendo algo de baños secos. ¿Están midiendo este asunto de que el dinero que se gasta sea eficientemente utilizado? Así es, así es. Vuelvo a repetir, por eso se focalizó, se está haciendo de manera estratégica. ¿Por ejemplo, los cuartos los hacen contratistas o es la propia gente la que los hace? No, los hacen contratistas. Los hacen contratistas también por el problema de que ya hemos tenido también donde construyen ellos y no es la misma cimentación. Hay que recordar que dentro de los polígonos la mayoría son suelo muy arcilloso, muchos están a faldas de los cerros. Sí necesita una construcción con gente especializada para que puedan durar estas viviendas. Además, estos cuartos te permiten construir hacia arriba también. Entonces, vivienda, vuelvo a repetir, 1,221 calentadores solares que ayudan al 80% de ahorro en consumo de gas anualmente. Ya entregamos 557 estufas que vamos a estar entregando más, que también es una de las problemáticas que nos marca Coneval, que hay muchos leoneses que todavía calientan sus alimentos con leña, con carbón y que no tienen chimenea y que es una problemática también de salud. Pero en este mundo que me dices, 600 mil pobres en león, estas cifras todavía suenan muy poquito. No, claro, es muy poco porque el recurso apenas está bajando, apenas estamos convirtiendo y se están generando las economías. Así es, pero bueno, vuelvo a repetir, son alrededor de 350 millones. No lo van a botar ni por el pan, aunque digas que no han sacado mucha ambelectora. Bueno, después del informe, el cierre de año, el año que entra, ¿qué esperas? ¿Ya tienes a la gente entrenada? ¿Ya se conocen las cifras? ¿Impulso estará trabajando mejor? ¿Crees que se puede dar un brinco sustancial en el tema de combate a la pobreza? Por supuesto, yo espero que a mediados del 2018 ya haya sacado Coneval las mediciones. Hay que recordar que Coneval salió a censar del 16 de agosto al 16 de noviembre. No me refiero a cifras, que se entiende que es complicado, porque sí impacta y que ustedes sientan que socialmente está impactado. No, claro, claro. Digo, Coneval te va a medir hasta el 2018, las cifras de 2016. No, miden esto y las cifras saca a finales del 2017, principios del 2018. Por supuesto que va a impactar, Arnoldo. O sea, el hecho de que tú, hasta una calle, si la vemos no como obra pública, sino como una obra social, donde un niño actualmente camina de un kilómetro a cuatro kilómetros para tomar el transporte público, y que tú le puedas ayudar a acercar el circuito de pavimentación y que eso permita acercar el transporte público, bueno, tan solo ahí ya estás beneficiando la vida de alguien. Atrás de cada obra hay testimonios de vida día a día, que no te imaginas lo que transforman sus vidas. A lo mejor para alguien que vivimos en la mancha urbana, todos los servicios es algo muy natural y es lo más normal del mundo, pero para la gente que vive en la periferia, tener servicios como los que tenemos nosotros, para ellos es una gran oportunidad para poderse desarrollar. Vamos a seguir platicando, ¿te parece? Así es. Ya nos arrasgamos mucho, yo llevándole la contra de Daniel Campos, pero bueno, es importante saber lo que está haciendo la Dirección General de Desarrollo Humano y más lo que hará en los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos.